... y pisan las anillas señores a su ofar a su golpe los protagonistas promesa de una muy buena prueba hay pobres mad bridges de la peninsula de Christina todos muy buenos ven a ellos de una respuesta haciendo otra parte de la lucha Correta, respuesta Acompañamos la prueba también Pedro Rupert a la pista Van ingresando Correta principal cuando pasa por el control en la campaña disfrutando de la última una vuelta a la vuelta ¡Vamos! 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 ¡Vamos!